Te agita y te enreda, te caduta, después que te abraza, te depota, no se puede querer a la gallina, no se puede querer en la gallina. Tú crees que la tienes controlada, pero tú sin ella eres nada, no se puede querer a la gallina, no se puede querer en la gallina, no se puede querer a la gallina, es que tú crees que la tienes controlada, pero ella es la que te manda, amada, ya ven.